O sea, porque yo me... ¿Cuáles eran las Oculus? Creo. La primera versión pesaba un quintal. Esto es como jugar en... en una pantalla de cine. O sea, es jugar en una pantalla de cine muy inmensa, ¿sabes? Y donde en mi pantalla a lo mejor no tendría que girar la cabeza, aquí tengo que girar la cabeza. ¿Sabes? No, no, no... No me lo he hecho. No. No, no. No. O sea, que tengo... No me he hecho, no. ¿Pero tiene VR, VR? ¿Es algo súper bueno? Sí, eso puede ser. Claro, pero mi micro está aquí. Si tengo que hablar hacia aquí. Se investiga. O sea, ¿yo puedo...? No. ¿Puedo reconfigurar dónde se ve la pantalla? De alguna manera. A ver, desde luego... Eh. ¿Las cosas cómo son? Ver una peli con esto tiene que ser la hostia. Parece que sí. Lo has hecho ya, ¿verdad? Solo que me dio miedo porque no hay ninguna distracción. Exactamente por eso digo que tiene que ser la hostia. Porque no tienes ninguna distracción. ¿Sabes? Te pones los cascos y... Quedas disfrutar. Sí, de alguna manera. Bien, no tiene tantos. No, mira. Tengo que verla. Es una próxima vez que te envíes. Esa es la siguiente vez que te envíes. Si te he visto a otros jugando en VR, en PS5. Yo estoy borrando ahora mismo para ver la PS5, de hecho. a lo mejor es que tengo que abrirlo en modo uber o sea si yo cierro y abro el juego alguna manera de abrirlo en modo uber por cierto los gastos en teoría no me has dicho que tenían los gastos por contra mis cascos están conectados al ordenador ya porque están al ordenador y tengo el programa de la capturadora abierta que tendría que pasar no si que he visto un redondel yo estoy viendo el chat no veo porque si soy yo yo no soy su hermana yo no soy su hermana espérate 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 el uso de este software hello games que ha puesto he escuchado el ole que a ver desde luego la pantalla ahora es mucho más grande vale hola se prepara y acaban los puños ¿sabes? veo negro una vaina ahora si este es guapo ¿eh? la pela sigue cargando yo no quiero ver cuanto voy pa'lante yo quiero ver cuanto voy pa' atrás desde aquí voy a mi casa vale perdón esto es este por dios no hay esas cosas oye que encima no puedo leerlo igual estás muy guapo hay que ser una novia razón tienes tienes un territorio coño es que si tienes razón tienes razón estás guapo estás guapo punto hostia ahí he visto un plan un acoso que me ha interesado sabes lo que mola claro te voy a decir poner el chat aquí pero ahora me levanto no te preocupes no porque me voy de lado oye bro ¿dónde conseguiste que no hubieras podido ponerse a tu lado? yo literalmente me fui con un grupo de amigos y ya estaba ahí yo que sé ve con un grupo de amigos y métete en conversaciones hola vale movimiento muévete por el planeta y busca recursos sí claro esto va a ser una putada que no tengas los los mandos porque esto tiene una pinta de que se iba a controlar de puta madre con los mandos ay coño que su sí de hecho necesitas los mandos para esta post ¿ves? aquí está el ¿ah lo? atrás ¿sabes? hola ¿cómo andas? loud ok hostia hostia No tengo ni idea, la más chica y la más chica. Claro, y con los mandos imagino que tendrás como el resto de juego, ¿sabes? La posibilidad de moverte sin los tepes. Por ejemplo, el de... El de... El de... Sí. Claro. Mira el tirapedo. ¿Dónde está? El tirapedo. El de... El vuelo es bien. El de... ¡Ah! Es que va a guardar una pasta eso. El bajón y... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Estás barato? Huele de internet. ¡Pau! ¡Pau! ¡Ay! Claro, si está en la misma forma. Es la... No es original. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Aunque he visto ahí... Creo que había guardado algo. Eso de ahí se puede quitar. Yo lo puedo romper. ¡Hola! ¿Qué? ¡Pau! Escuchame que eso ya me ha pasado. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se llama cronoclibreum A todo lo que haces Es que el problema es que como lo ataque yo no puedo huir ¿Ataca? ¡Muere! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que he cambiado Estoy mirando en las patas ¡Muere! ¡Muere! Hay una estrella en los palos ¿Qué pasó? Vamos al espárrago gigante ¡Muere! 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 ¿Pueden de irse? No, no, eso es lo que me queda de... ¿De vida? No, de... ¿Dónde está? Ahí está ¿De dónde coño está mi base? ¡Muere! 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 Una pena que sean las de... Sony Porque donde sí que tengo un montón de juegos VR es en el ordenador Un montón Y por si te lo preguntas Los de Sony no funcionan para el ordenador ¡Muere! 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 ¿Los demás Tienen que estar guapos! ¡Me mandó! ¡Muere! Vamos para aquí No puedo entrar Como en modo juego de nave. Hostia, ¿qué hay detrás? Vale. Vamos para allá. Espérate. Uy, que mareo. Claro, estoy en una nave. No, 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 no. No, no, no. Depende si tienen el movimiento de no te ves, sí. O si no me puedo descargar. Interesante hasta un rato, la putada es que no puedo leer a nadie. Con las super repuestas. Eh, para, para, para. No lo pasé. A ver, de Saturno no. No, pero a mí ya sí. Eh, sí, pero eso es más peligroso de lo que puedas parecer. Oh, sí. Yeah. Oh, sí. No, pero... No, pero... No. No. En cuanto empiezas a confiar en la gente, te das cuenta de que ahora sí que estamos en los anillos. ¡Lamao! ¡Suscríbete al canal! El caso es que tengo. El problema es que cambio tanto horario normalmente que los pobres ya no saben cuándo están. Aparte que la gente trabaja, la gente hace cosas. Y no me puedo permitir tener tanta moderación. El rol de la nave, el jugar en la nave sí que mola bastante. Ahí hay puntos rojos. ¿Por qué hay puntos rojos? Ah, no, calla. No he dicho nada. La placa se ve mal. De hecho, sí. De hecho, de hecho, sí. ¡Guau! El Superhot. Gente, nos pasamos Superhot en VR. Y próximamente a la Play 5. ¡Se tronchó! Estaba más cerca de lo que parecía. ¿Dónde estoy? ¡Planeta por conocer! No me apetece conocer mucho. No me apetece conocer mucho. ¿Esto es gordo? Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este no. Lo que estoy решó es. ¡No, no входo! Lo que no tengo muy claro es cuando... Pero qué llamo. ¿Arriba? Hay como algo. ¿Qué coño? Vale, eso significa. ¡Venid para acá, piratas del carajo! ¿Tú eres un pirata? No lo sé. ¿Qué está pasando? Creo que sí. Sí. De hecho, concretamente, ellas lo tienen que estar viendo a horas. Porque lo ven grande en pantalla. Voy a llegar en 8 horas. Una polla. 149.000 de recompensa. Voy para allá. ¿Dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que matar? Bueno, me lleva oro. Con la peli. ¿Qué tenemos que matar? Ahí. Gracias.